¿Por qué si comes yaca todos los días, le pasa esto a tu cuerpo? ¿Y cómo comerla? ¿Has oído hablar de la yaca? La yaca es un fruto que tiene un sabor dulce que lo distingue. Se puede usar en una amplia variedad de platos y es muy nutritiva, dejando muchos beneficios para la salud de quien lo consume. La yaca es rica en vitamina C y otros nutrientes esenciales. Hay muchas investigaciones que sugieren que puede tener varios beneficios para la salud. La yaca o jackfruit es una fruta de árbol tropical, originaria del suroeste de la India. Pertenece a la familia de plantas moraceae, que también incluye moras, higos y fruta del pan. Ella es grande, tiene la pulpa gruesa y con semillas comestibles. La carne tiene un sabor dulce, que algunos describen como un cruce entre plátano y piña. Dentro de las opciones de comida hay personas que lo usan como sustituto de la carne en platos veganos. En este video te voy a contar todo lo que le pasa a tu cuerpo si comes yaca todos los días. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La yaca contiene gran cantidad de nutrientes. Un estudio reveló que la yaca es una fruta más rica en nutrientes que las manzanas, duraznos, aguacates o bananas, comparando con muchos minerales y vitaminas. Cada 100 gramos de fruta te aporta 37 miligramos de calcio, 27 miligramos de magnesio, 400 miligramos de potasio, 2 miligramos de hierro, además de contener tiamina, ácido fólico, piridoxina o vitamina B6, riboflavina, vitamina C y vitamina A. Número 2. Mejora los niveles de colesterol. Los estudios que se han hecho en animales con las semillas de yaca sugieren que puede ayudar a reducir los niveles de lipoproteína de baja densidad o LDL y aumenta los niveles de lipoproteínas de alta densidad HDL o colesterol bueno. El colesterol malo se adhiere a las paredes de las arterias a medida que estos depósitos crecen. Pueden restringir el flujo de sangre y pueden aumentar la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Un estudio hecho en animales en el año 2015 investigó los efectos de varias dietas donde se incluía semillas de yaca, encontrando una franca disminución de los niveles de colesterol malo o LDL. En contraposición, hubo un aumento del colesterol bueno. Se deben aplicar este tipo de resultados en futuros estudios en humanos para establecer una recomendación general y determinar las cantidades aconsejadas por día de la fruta o su semilla. Número 3. Mejora la salud cardiovascular. Los biocomponentes de la yaca pueden ayudar a combatir diversas enfermedades, como bajar la presión arterial, prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, reduciendo los niveles de homocisteína en la sangre. Que es un aminoácido azufrado, que a niveles altos favorece la aparición de infartos, debido a que acelera la formación de trombos y de la coagulación. También se ha visto que el potasio de la yaca ayuda a reducir la presión arterial y revierte los efectos que causa el sodio, como el aumento en la presión arterial. Esto ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Otra propiedad amigable para el corazón está relacionada a la vitamina B6, que ayuda a reducir los niveles de homocisteína en la sangre, lo que reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. Los estudios también recomiendan que debes consumir 4.700 miligramos de potasio al día. Si comes una taza de yaca al día, vas a tener 739 miligramos de potasio. La yaca puede tener el potencial de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, debido al contenido de potasio, fibra y sus antioxidantes. Bien que vale la pena entonces agregar la yaca en la dieta diaria para mejorar la salud en todos los aspectos. Aunque cuidado, una dieta rica en potasio puede afectar a las personas con problemas renales o condiciones que alteren la forma en la que el cuerpo regula el potasio. Número 4. Mejora los niveles de azúcar en sangre. La investigación de la yaca en este punto aún sigue en curso. El índice glucémico es un sistema para evaluar cómo los alimentos afectan los niveles de glucosa en sangre de una persona. Un estudio realizado en el 2011 reveló que el efecto del extracto de hojas de yaca en ratas con diabetes inducida tenía algunos beneficios. Al final de este estudio se demostró que las ratas tenían niveles de insulina más altos y niveles de glucosa en sangre más bajos que los que sí habían consumido una dieta de control. Los investigadores determinaron que el extracto de hoja de yaca contiene flavonoides que pueden ayudar a prevenir la muerte celular en el páncreas. Recuerda que este es el órgano que produce insulina. Un estudio de Proveta que se hizo en 2016 descubrió que el extracto de la corteza de árbol de yaca contiene productos químicos que evitan la descomposición de las grasas y los carbohidratos complejos en azúcares. Los investigadores sugirieron que los químicos pueden ser útiles para el tratamiento de la diabetes. Número 5. Ayuda a mejorar tu piel. La yaca es buena fuente de vitamina C. Este es un poderoso antioxidante esencial para un sistema inmunológico saludable. Además, el cuerpo necesita vitamina C para poder producir la proteína llamada colágeno, que es vital para mantener la piel, los huesos y los tejidos conectivos saludables, como los vasos sanguíneos y el cartílago. El colágeno es importante para curar las heridas. Según investigadores en 2014, la yaca contiene propiedades antiinflamatorias y antifúngicas, que te pueden ayudar a promover la cicatrización. Claro, si la comes todos los días. En un estudio experimental realizado en 2013, se investigaron las propiedades de curación de heridas y las hojas de yaca en muestras de piel de cerdo. Las investigaciones llegaron a la conclusión de que las hojas de yaca pueden promover la curación de heridas. Es una fruta que tiene una buena serie de nutrientes y antioxidantes como la vitamina C, que pueden mejorar la salud de la piel. Así que si quieres mejorar el estado de la piel y verla más hermosa, puedes probar a comer la yaca. Nada pierdes, al contrario, tienes muchos beneficios. Número 6. Es buena para la salud digestiva. La yaca te puede dar grandes beneficios, especialmente las semillas, que son una fuente increíble de fibra soluble e insoluble. Según estudios, la fibra soluble ayuda a reducir los niveles de colesterol malo y retrasa la absorción de carbohidratos en el torrente sanguíneo, lo que te ayuda a que prevengas los picos de glucosa en sangre luego de comer. La investigación sugiere que la fibra dietética puede reducir el riesgo de enfermedades del corazón, diabetes y cáncer de colon. Se ha determinado que por cada 100 gramos de yaca se obtienen 3.6 gramos de fibra. Además, las semillas de yaca contienen prebióticos que pueden ayudar a apoyar el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Por otra parte, también se ha determinado que algunos componentes fitoquímicos de esta planta tienen efecto antimicrobiano sobre el Helicobacter pylori, que es una bacteria vinculada estrechamente con la aparición de algunos tipos de gastritis crónica, úlceras gástricas, duodenales y cáncer gástrico. Número 7. ¿Te podría ayudar a prevenir infecciones? El contenido de vitaminas A y C de la yaca aumentan el sistema inmunitario y previenen enfermedades. También se ha afirmado que comer esta fruta es útil para reducir el riesgo de infecciones virales. Los componentes bioactivos de la yaca se han relacionado con una mejoría de la función de varios tipos de células del sistema inmunológico, como lo son los neurotrófilos, mastocitos y macrófagos, encargados de parte de la defensa del organismo ante agentes nocivos y gérmenes. En un estudio realizado en la Universidad de Bangladesh, se comprobó que esta fruta tiene efectos antivirales sobre algunos tipos de virus del herpes, como la varicela. Otros estudios han podido revelar que los componentes de esta fruta pueden controlar el crecimiento de varios tipos de hongos y también efectos antiparasitarios en contra de varios tipos de nemátodos intestinales. Número 8. ¿Podría ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer? La yaca tiene sustancias llamadas fitoquímicos, como los flavonoides, las saponinas y los taninos. Según el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer, muchos de estos componentes tienen propiedades antioxidantes. Esto quiere decir que puede ayudar a contrarrestar los efectos de los radicales libres. Los radicales libres son moléculas muy reactivas, que se dan de manera natural en el cuerpo y pueden dañar las células. Este daño, conocido como estrés oxidativo, puede desempeñar un papel en el desarrollo de varias enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer. Además, los fitoquímicos de la yaca pueden evitar que crezcan otros vasos sanguíneos alrededor de estas células cancerosas. La falta de vasos sanguíneos reduce el suministro de sangre y el crecimiento de las células. En un estudio del 2017, encontró que los extractos de semillas de yaca inhiben el crecimiento de los vasos sanguíneos ectópicos inducidos en embriones de pollo. Dentro de las investigaciones se señala que los beneficios pueden ser resultados de la combinación de flavonoides, saponinas y taninos en los extractos, y que el extracto de yaca tiene potencial como una terapia futura contra el cáncer. Aún se necesitan más estudios en profundidad para confirmar y comprender mejor las propiedades anticancerígenas de la yaca, ya que no hay estudios en humanos. Número 9. Te ayuda a cuidar tu peso. El contenido de calorías de la yaca es muy bajo. Por cada 100 gramos de la fruta solo te aportan 94 calorías. Dependiendo de la variedad de yaca, la cantidad de carbohidratos por cada 100 gramos de fruta oscila entre 15 a 25 gramos y unos 2 gramos de proteínas, y sin contenido alguno de grasas. Aunque las semillas pueden tener una concentración de proteínas hasta del 7%. Los aminoácidos que predominan en la yaca son la arginina, cistina, leuncina, histidina y triptófano. Por este motivo, la yaca parece ser una buena alternativa para cualquier tipo de régimen de dieta para disminuir o mantener tu peso corporal. ¿Cuáles son los riesgos y consideraciones con la yaca? Según un informe del 2015, una mujer con alergia al látex sufrió un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica grave. Esto sucedió luego de comer yaca. Los expertos sugieren que esta reacción puede haber resultado de la presencia de proteínas similares al látex en la fruta. Otros informes de casos sugieren que consumir yaca puede también desencadenar reacciones alérgicas en personas con alergias al polen de abedul. Aunque vale la pena aclarar que estos casos son extremadamente raros. La yaca es muy buena para ti por muchas razones. Tiene un alto contenido de nutrientes y antioxidantes, que puede dejarte toda una serie de beneficios para la salud, incluido, como pudiste ver, la mejora de azúcar en sangre. Puedes incorporar la yaca muy fácilmente en tu dieta diaria. La puedes comer sola o con otros platos. Es una buena alternativa para no comer carne. Puedes comer la yaca en temporada, que es en los meses de verano. La puedes conseguir en lata en muchas tiendas comestibles en el resto del año. Vale la pena que intentes comer más yaca cada día, porque los beneficios sin duda alguna son muy buenos. ¿Te atreves a probar la yaca? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan, ¿por qué si comes yaca todos los días le pasa esto a tu cuerpo? ¿Y cómo comerla? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. No se te olvide seguirnos en las redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción.